Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a tocar la actualización 5.0 los cuatro componentes que hacen vida a esta actualización las vamos a dejar unas láminas para que ustedes puedan disfrutar del contenido si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo vídeo nuevo sin más nada que decirme despido pilotos hasta un nuevo próximo vídeo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!